Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mí no me importa besarte un lindo labio Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Que diga lo que digas, seguir enamorado de ti Quien no lloró como me sucede a mí Amar como amé y te olvidar A quien no le pasó que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel Y quien no me dejó a llorar A quien no le pasó Y que levante la mano Que no lloró un adiós Y que levante la mano Nosa, no, no, nosa Así mosé m'ematá Ay, si yo te pego Ay, ay si yo te pego Delicio, delicio Así mosé me mata Ay, si yo te pego Ay, ay si yo te pego Ay Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor ¡Échale el andito!